Para mí Movimiento Ciudadano es un partido joven, pero que vino a cambiar la forma de hacer política. La gobernadora creo que es inalcanzable, porque jamás, jamás la he visto. Y queremos los campechanos que la vieja política muera por fin. Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a escuchar a las y a los ciudadanos del municipio de Campeche, esta capital amable, para seguir construyendo la capital amable que merecen. ¿Cómo definen a las y a los campechanos? Los campechanos somos gente de paz, somos ciudadanos que somos solidarios. ¿Qué es lo que más les importa a ustedes? Soy maestro y algo que creo que es importante para todos, son nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué les gusta de nosotros o por qué votaron por nosotros? Creo que una de las cosas más importantes que hemos visto hasta en este momento ha sido que han salido a la calle. Esa es una de las cosas más importantes, a escuchar a los ciudadanos. Podemos reconocer como empresarios el CAMP, el centro de atención municipal, en donde en un mismo lugar, en menos de una hora, puedes hacer gran cantidad de trámites, desde agua potable, impuestos, pago de licencia. Se han dedicado a recorrer todas las escuelas del municipio, a darles ayuda, a limpieza, con esto del dengue, a fumigar para que nuestros niños, nosotros como maestros, no nos enfermemos. Nos enseñaron que pueden trabajar, no de oficina, no en la oficina, sino en las calles, con la gente, con las necesidades que realmente estábamos pasando. Para mí Movimiento Ciudadano es un partido joven, pero que vino a cambiar la forma de hacer política. ¿Qué esperan de Movimiento Ciudadano a nivel nacional? Pues esperamos que siga la misma dinámica que están trabajando, esa cercanía con el pueblo, esa cercanía con la gente. Ojalá haya más gobernaturas para el gobierno ciudadano. Ojalá y más adelante haya un presidente que encamine a nuestro país a través de este movimiento ciudadano. ¿Qué opinan del trabajo que se está haciendo en el gobierno del estado? ¿Qué opinan del trabajo en específico de la gobernadora? No puedo decir nada de su trabajo, porque no ha hecho trabajo. O sea, realmente solamente se ha dedicado a show. No hay fuentes de empleo. Gobierno del estado, que es la autoridad competente para aperturar, traer inversión, no lo está haciendo. Que nos iba a ir mejor, pero siento que cada vez estamos peor. Diferencia de usted, la parte humana, esa parte humana que usted se acerca a la gente. La gobernadora creo que es inalcanzable, porque jamás, jamás la he visto. ¿Qué opinan ustedes que hoy, PAN, PRI, PRD y etcétera, estén unidos en uno mismo y estén en alianza? ¿Qué opinan de eso? Que se sientan perdidos. Eso es lo que ellos tienen miedo. Por eso no buscan ahorita dónde arrimarse para que sigan fregando a Campeche. Cuando yo les hablo de la vieja política, ¿qué se imaginan? La vieja política, pues en tiempos de campaña nos visitaba, ganaba y se iba. Las falsas promesas. La vieja política aún se niega a morir. Y queremos los campechanos que la vieja política muera por fin. Que ya nos sigan fastidiando. Terminamos la reunión y fue muy productiva. Agradezco a todas las y los ciudadanos que estuvieron presentes, que nos comentaron sus inquietudes, hacia dónde vamos, qué es lo que ellos desean. Pero sobre todo, quedó claro todo el trabajo que hemos hecho en Campeche durante estos últimos siete años. Movimiento Ciudadano les estará escuchando en cada rincón del país para seguir construyendo el Campeche y el México que todos merecemos. Movimiento Ciudadano.